RR Noticias, en RR Noticias, la voz de el doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Igualmente, mi perdón, este, mi apreciadísimo Ángel. Qué emoción me da escucharte ahorita, precisamente que estamos, fíjate, en puntos tan distantes. Ahorita me toca enviar un saludo a los amigos de RR Noticias desde las costas del Pacífico Mexicano, aquí con una calidez extraordinaria y, claro, listo para comentar sobre la agenda internacional. Eres un canalla, doctor. Nosotros aquí con el brillito y tú en el Pacífico Mexicano. ¿Te das cuenta de eso, doctor? Mira, ya nos vamos a desquitar, Ángel. Veremos ahí este. Ahora sí que un gran saludo primero que nada y nos organizaremos. Muy bien, gracias por estar con nosotros esta mañana. ¿De qué nos vas a platicar hoy, doctor? Ángel, la agenda bilateral México-Estados Unidos nuevamente entra en un contexto interesante de funcionalidad. Resulta que en los temas de este que es el diálogo de seguridad de América del Norte, un marco donde trabajan conjuntamente algunas de las figuras especiales de los gobiernos de nuestros dos países, de los Estados Unidos y de México, justo han tenido esta reunión, el diálogo que se ha desarrollado entre el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Estado, Antony Blinken, para tratar sobre asuntos bilaterales que son de interés, Ángel, pero en especial, sabes, está tornando ya sobre una cuestión que es muy, pero muy política dentro de los Estados Unidos. Sabemos que el próximo mes de noviembre, el día ocho, tenemos las elecciones intermedias en ese país y mucho hay que ver de cómo refleja el resultado de la gestión del presidente Biden sobre las distintas tareas de gobierno, entre ellas las cuestiones internacionales, la relación con México en particular, y este viene siendo un termómetro de cómo van a estar las cosas, uno de los elementos seguramente determinantes de la agenda política en los Estados Unidos. Y Ángel, déjame decirte, los dos puntos que se han tratado esta semana, entre varios, pero donde sobresale particularmente la cuestión de las armas, así expuesta por México, y el interés que hay de alguna forma por frenar el flujo de este tipo de recursos que vienen hacia nuestro territorio, con las consecuencias que sabemos, tiene también un punto de trueque especial que está relacionado directamente con la migración. En este caso hemos visto cómo también en el contexto de la pues movilidad de las personas de un territorio a otro, lo que hay sobre un balance de gente que ha sido, por ejemplo, ahora traída a México y de origen venezolano, es parte de esta misma configuración de los términos, de esta forma de los diálogos que se han dado recientemente. Entonces, trueque podríamos decir, entonces, se nota que el gobierno de México está insistiendo en esta posible, pues, visión de tratar de que el gobierno de los Estados Unidos tenga mayor fuerza, mayor énfasis, mayor atención sobre el tema de las armas, y a cambio viene este otro contexto que es el planteamiento migratorio. Ángel, es un tema, así como lo tenemos que entender, ligado a la visión del trueque, por así decirlo, que es lo que vamos a manejar reiterativamente sobre sobre este plan, y por otro lado, pues, va a determinar, decíamos, la agenda política que se dirige justo al mes de noviembre, y este va a ser uno de los elementos, seguramente, de la discusión de los dos lados de la frontera. ¿Cómo ves, mi estimado? Está bien interesante lo que nos comentas, doctor, y justamente, pues, esta reunión que ha tenido el canciller mexicano con, pues, representantes del gobierno norteamericano, un tema que también a mí me parece muy importante como parte de estas conversaciones que se realizaron justamente el día de ayer entre el señor Blinken y el señor Ebrard, también tuvo, obviamente, el fiscal norteamericano, Merrick Garland, pero también Alejandro Mayorkas, este hombre de ascendencia cubana, y que fue, yo lo he platicado aquí con ustedes en otras ocasiones, lo he platicado contigo también, doctor, no olvidemos que en la administración de Barack Obama fue el responsable de los mayores números de mexicanos deportados en toda la historia, todo el mundo se ha quedado con la idea y se fue con la finta de que, pues, con el señor Trump hubo la mayor cantidad de personas deportadas, no ha sido así, fue con los demócratas en la época del señor Obama, y este señor, el tal Mayorkas, fue el que se aventó justamente, pues, estas políticas de expulsar migrantes al por mayor, entonces, no es una persona que, para mi gusto, yo lo tengo que decir así, no, no es tanto de mi devoción, como decimos coloquialmente, pero bueno, esto va ayer en estas conversaciones, y se habló también de este tema, que me parece que es muy importante, además de los asuntos migratorios, los temas de seguridad, y por supuesto, este gran problema de salud que el que le ha, le ha explotado en las manos al gobierno norteamericano, que es, pues, la cantidad de muertes por el asunto del fentanilo, las sobredosis por esta droga, que es muy barata, que es muy adictiva, y que es, pues, francamente, un auténtico ácido corrosivo para el cuerpo de quienes la consumen, y que ha generado esta, que es la peor crisis de salud pública que ha tenido Estados Unidos en los últimos años, nomás para mencionar que el año pasado se murieron cien mil por ese tema del fentanilo, y es algo que evidentemente salió en las conversaciones el día de ayer, doctor. Así lo es, y fíjate que sí, entrelazando los distintos circuitos que nos llevan también al tema de las drogas, del consumo que hay, particularmente en los Estados Unidos, un tema de alta sensibilidad, Ángel, para el mes de noviembre en ese país, en los Estados Unidos, y de lo cual, déjame decirte, sí, yo creo que esta visión que hemos encontrado estos días, donde el gobierno de México pretende abrir un canal para que el tratamiento sobre el aspecto de las armas sea así, decimos, insistimos, de mayor consideración, tiene aparte estas otras cuestiones, pero del lado de la agenda de los Estados Unidos, muy difícil de controlar. Ángel, yo estoy estimando que a pesar de que este ámbito de la reunión que se ha dado de, pues, este diálogo de alto nivel sobre los temas de seguridad, de alguna forma muy importante para los dos países, pero se empieza a convertir también en forma especial, como en una visión de que el gobierno de los Estados Unidos tiene que meter velocidad a ciertos temas que son muy críticos para atenderlos, darles gestión y, desde luego, por lo menos un viso de solución para que las cosas, por lo menos, tengan también algunos parámetros que favorezcan a los actores políticos, y nos referimos concretamente allá del lado de los Estados Unidos a los miembros del Partido Demócrata, que, pues, tienen en esta prueba de fuego que viene, pues, ahora sí que un balance de lo que representaría esta gestión del presidente Biden hacia, pues, los años por venir, pero particularmente con temas muy sensibles, migración, seguridad, drogas, y otros más que están muy sensibles en este momento, Ángel. Muy bien, pues, agradecerte mucho, doctor, la oportunidad de platicar contigo esta mañana, siempre temas muy interesantes y el análisis muy detallado de lo que está pasando en la actualidad internacional. Te mando un gran abrazo y mi más completa y absoluta envidia, doctor, porque estás disfrutando del calor y el color del Pacífico Mexicano. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Ángel, pero sabes, antes de desear a nuestros amigos de RR Noticias que nos escuchan sobre un excelente viernes y también un extraordinario fin de semana, cafecito, Ángel, pero voy a llevar para allá café de Oaxaca para que lo podamos degustar allá en cabina la próxima semana. ¿Cómo ves? No, pues, pues, nos das en nuestra pata de palo, así te lo digo, mi estimado doctor. Pásatela a todo dar, disfrútalo mucho, y aquí nos encontramos la próxima semana. Muchísimas gracias, mi estimadísimo Ángel. Por allá a todos los amigos, un gran abrazo, así como al público de RR Noticias, deseando en reiteración excelente viernes y también extraordinario fin de semana. Hasta la próxima, mi estimadísimo Ángel y amigos. Les ha acompañado el doctor Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales, pasándosela bien, bien, mal, muy, muy feo, está sufriéndole en las costas del Pacífico Mexicano. Así es. Los espectáculos con Germán Ruz.